¿Qué cojones era eso? Y otra ventaja de tener Lali, Lali puede ver tu cuerpo, aun que sos invisible Te puede ver todavía Yo te puedo ver en la oscuridad Con el casco ese Antes no podías hacerlo Antes no podías hacerlo Lali lo puede hacer antes de siempre Yo también te veo en la oscuridad Yo también te veo en la oscuridad Yo también te veo en la oscuridad Porque Lali si te podía ver Lali no te podía Señores, contame como se pone loco Jajajaja Wuhuu Vienen por arriba Yo lo podías ver desde que nací ¿Está verde tu? Desde que nací lo podía ver ¿Cuántos vistas de esos habrá? Me haces que poner muchas fiestas con esta alma Para el tier 2 ¿Por qué es que se muera? ¡Exacto! Quedaré vivo al final Siempre que hay un alien vivo ¡Mirá un alien! ¡Mirá un alien! ¡Mirá un alien! No tiene nada que decir No hay un alien gigante Que te disfierta de este Ya le sacaron el lenguillo Ya le sacaron el lenguillo Oh oh viene ayuda Hay como si higiene adentro ¿Dónde está? Y si los alien son Vegeta Y prácticamente los alien son Vegeta Y Goku es Vegeta ¡Destruzadlo! ¡Qualquiera! ¡Mirá! Es así vieja Lo de Prada tiene más fuerza Son más... ¡Mirá un alien! 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 Y Y... 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 ¡Y el hombre tiene más fuerza que el tigre! Y el hombre tiene más fuerza que el tigre ¡Lokinen! Si comparamos No, depende del humano Y el tigre no tiene más fuerza que el alien Pues en Todos tienen fuerza чreados el peor se lo agarra de la cola como que se agarra de la cola? puto! puto! se la agarra y te penetra que se mueran los dos no? no pero que onda si los dos te han muerto? que los dos después se terminaron muerta a lo que puedo agarrar te viene a los humanos con la cola, buena y tambien puedo agarrar un depredador no se para que tanto si al fin acabo los dos te me han muerto y en el final solamente lo mataste con... así no? pero me puedo agarrar con la cola le metes la cola así como... le metías cola pero lo puedo hacer, si lo puedo hacer lo puedo hacer con cualquier depredador que me encuentre y si va, cayó de la nada como si... como si lo hubieras dormido y por que me lo puedo levantar si pesa como... 40 kilos más que un humano en cambio yo a ustedes lo agarro de cuella y se la quebra así, fey o le cerro la lengua, o si me lo voy a botar casi hasta que se lo voy a botar yo te lo clavo en el pecho y te mato y ya me voy a botar este depredador con el pecho en el juego no, ya no ve en ningun momento en ningun momento vi en ningun momento vi ese que vos le haya clavado el pecho o a ustedes estan hartando a ellos mas negro de lo que era antes ah esta negro obsidian ahora eso es más, va a matar al Teleno solamente porque no hizo nada jajajajajaja voy a matar a Philip Poncio vengo despacio, ya me matan No relajéis demasiado, marinos ¿Te vas a quedar ese o te vas a ir? Ahí viene ¡Matad a ese hijo de puta! ¡Bien dicho! ¡Matad a ese hijo de puta! Te toca ese ¡Oh, lo maté sin darme cuenta! ¡Aí, al alguien! Se me cruzó el buen, lo maté y me tiró veneno ¡Qué Bryan seré difícil! ¡Somos una puta el alien! Por favor, tire el gatillo ¡Ah! inspires ¡Gracias! El gatillo es dejar de la tira A ver si vas a ser la que nofre Habéis sentido algo? mástalo pedacitos A ver si Tienes que caes tropas Queme agua, aquí hay agua Aquí hay agua Que hermoso eh Ah si, mataron a mis compañeros, que hermoso No se acuerda cuando a veces tenía a los compañeros que se le murian En Starlight 2 Cuidada más a los bichitos que a los humanos Era como lo alien Morían fácilmente Cuidada más a los alien que a los humanos Era, morían fácilmente lo alien Cuidada, cuidada Cuidada, cuidada Cuidada, cuidada ¿Soy yo? ¿Este es mi armita favorita? No, bueno ¿Dónde están los putos? ¿Dónde están los putos? Vaya, intentando Traté de tomar misión Ya le tengo una misión más todavía ¿Vos te pague hasta la última misión? ¿Yo? Sí YIHA ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde estoy aquí? ¡Qué malas de puta! ¡Como, Nacho! ¿Cuándo es que dice que está difícil para Ryan? Son... son jodidos, putas ¿Verdad que somos jodidos? Lo voy a cuidar, lo voy a cuidar, putas Y también para los peores A mí no me cuesta nada matarlos Los peores son más complicados A mí me parecía nada de esos, joder Ay, ¿cómo te gusta discutir ese? Y yo me agarraba y... Ya Lo tenía colgando ahí Toma en cuenta, los aliens son mejores Cheganme a este mi compañero, ahí está Aguante los aliens Vieron primero y metaron primero Y encima deciste, gracias a los despedadores ¿Qué tiene que ver? ¿Qué se entiende antes? Gracias a los despedadores Sí, acá decía que capaz que fueron inventados por los despedadores Ooooooooh No, pero la peli también la paga Pero más adelante lo voy a descubrir obviamente con las grabaciones Y aparte, lo identifico en los películas y los cuento también Puto, tenés cuidado, no creo que te me muera No, no, no creo que lo crearon Claro, lo crearon ahí No, no creo que lo crearon ¿Lo crearon? Sí lo crearon Ellos lo crearon Bien, para mí investigar Y encima somos tu creadores y vos sos nuestro hijo Toma Ooooooooh Sí, sí, como Boca lo tiene hijo de River ¡Hijo nuestro! Quédate, hincha de River Que le metimos cinco Ah, metía con Boca Ah, le salte con tu Jejejejeje Día todas las armas que tenían Que vivas mierda, Toma mierda No llegaría a esas cosas hasta aquí. ¿Más? ¿Había algo? Por acá. ¡Ah, ya está! Entonces... ¡Buah! Está diciendo que la ley es una de misión arriba. Y de verdad es como Barcelona. ¿Qué pasa? Yo soy de boca. Mete tu dedo aquí. En cualquier lado, para ver qué carta te toca. ¿Abrido? ¿Qué querés? ¿Este lado o el lado de atrás? El que está así con el puto. Se tocó esta carta. Tiene 1900. Estás contigo en algún sitio. ¡Ohhh! ¡Estás caro! ¿Qué carta qué? Ah, yo quiero. Lo pongo en modo de defensa y lo pongo. Ah, no puedo estar atacado como defensa. ¿Con tu guardia? Fíjate, lo encontré guardado. No bajéis la guardia. Me encantan los héroes elementales. ¿Por qué? Cuatro. Al final. Sí, en fin, amigo. Son muy retruchada. Uy, yo me conoce de eso. No retruchada, retruchada. Si, vejas que te llegaron a truchar. Nunca llegaron a el final. ¡También están giros, fling, wing, man! ¡Negra, su boca! Negro, sucio, tu perro Los despegados son solo negros, sucio Creo que rompió un par de vidas No valen, son negros Hombre, jodan con los camas de dinero Encima es negro, loco, negros, quiere No valen ¿Dónde está el puto liado? No Ya, son negros Hola Igual que ahí si ves blanco Vos pueden ver ¿Y qué tal hubiese cuando era blanco? Yo creo que por la mutación le van a hacer icona Mira, 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 mira ¿Esta verde? Ahí tiene un alien blanco Nooooo Eso es un error gráfico, no me jodan No, cállate No, 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 culpe a los gráficos Un error gráfico Mira, yo le hago colorado Ojo colorado El brillo, aves ahí, no me jodan la ley Es blanco, no te calles El brillo Vale todavía No me jodan Oh, el 2 desplateado El 2 desplateado El 2 desplateado El 1er alien blanco Discriminado ¿Catabas puto de mierda? Jefe, se llama alien humano Un alien verde del alien El alien, el alien, el alien Es un alien blanco Nadie lo quiere, son negros Y van a estar destinados por ser negros Y el alien verde, el pre-alien Y el alien humano Eso también es negro Es negro Es negro Es negro, es verde Es verde Es verde, curiavo Es verde, curiavo Es verde, curiavo No, con tónica de verde Es gris No El gris o oscuro No, tenía mi última granada, me confundí. Todo eso ya habíamos pasado. No sé si es que lo hacen con temática de juntar las historias o... No sé si lo hacen con temática de juntar las historias o los que quedan mapas. ¡Matada, señor! Están dando algo. ¡Aguante LOL, carajo! ¡Tu culo! No bajéis la guardia. El Smite no es nada que ver con el LOL. El Smite no se ve igual que LOL. No, pero me dijeron que tiene algo parecido. Y sí, son MOBAs. Dicen que tienen el mismo mapa, el mismo estilo de juego. Y son MOBAs. Me dijeron que tenían el mismo mapa también. No, el mismo mapa también. Y sí, porque tienen que ser todos los sectores de atrás y delante. ¡Oh! ¡Oh, mirá! Este no es... El Elgin... Este no es... 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 ¿Está el peador por ahí? Es Blizz, pero con un... Debe estar, porque mi figura era a radar. Este no es... Te vienes, te vienes, te vienes No relajéis demasiado, Marines ¿Vos estáis por acá? Yo sigo pensando que la campaña de Marines tiene mucho más gracia que la de Colonia Marines ¿Qué? Sigo pensando que la de la campaña de Marines tiene mucho más gracia que la de Colonia Marines Hay otro, hay otro Salí puto Tiene mucho más gráficos Tiene otro gráfico el Colonia Marines Aguante Colonia Marines, carajo Fue una estafa de la E3 que dieron Estás re loco Fue una horrible estafa, no tiene nada que ver con lo que presentaron en la E3 Vos, porque no sabés nada, sos un alien vos, sos negro y no sabés nada Ulavo, ¿vos viste el tele que presentaron en la E3 antes de que estrenar el juego? Nada que ver con lo que era el juego Lo le cambiaron, ¿sabes por qué? Porque fue encambiado a muchas empresas Y se fue cagando Eso lo haces con casi todos los juegos No No No, porque estuvo a la mano de una... Ah, mirá, se prendió fuego solo Mirá, se encendió solo el boludo Hasta que al final fue una mezcla rara Yo no sé cómo me hizo, le corté la pata a una y se empezó a abrazar y... Todos trataron de cortar la pata Mirá, ese se prendió fuego solo Uuuh Ah, explotan Si, explotan No me matan, yo me mato Al final, parece que se mueren Aunque no quieran Si se muere, no quiero ¡No quiero comer No quiero comer! Porque ¡Oh, oh, 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 oh! Uuuh Ven, por favor, pasen por mi El규 se fue o no Calentando la sangre ácida Con una reacción química, vamos con una explosión Busca a tequila Ya que esto es lleno de bichos El acero no es incomparable, pero sí, se puede tener un compuesto que se ha inflamado Ya hay espadaladín, se ha inflamado Sí, puede ser Como es un ácido, pero de otro planeta Ah, fue rápido Tira, tío Tocando botones, tocando botones Hay que buscar la tequila Y después a vodka Oh, ¿te acuerdas de esa parte? ¿Te acuerdas de esa parte? Oh, ahí está... No estoy acá en vivo Sí, y era antes, porque ahora que no había caído la nave Esto es antes de lo mío, porque aquí no cayó la nave, ¿te acuerdas? Y tampoco había caído la nave Mirá, acá sí que allá cayó una nave Acá Pero no... ¡Oh, oh, oh! Risa Risa que no me gustó nada ¿Qué es el grupo de ahí? Ah, es una línea normal Escuche una risa Bastante fea Welcome Seguramente Lole Es el monero No, la risa fea Me pasa que es el depredador La risa del depredador Tiene una risa re masculina Os voy a hacer a pedazos Mmm, como robótica Que eran sintéticos Sintéticos Ah, sí Sintéticos Cyborg Son androides Sí No son androides Tequila me dijo que eran androides Androides de batalla Si ustedes saben que son androides Androides sintéticos Son androides Sintéticos en las bolas Pero me gusta Hasta en la película se le llaman sintéticos No, sigamos androides En la película se le gusta que le llaman sintéticos Le gustan En la película Le gusta que le digan sintéticos Sintético es algo que es fabricado por el... Miren la caseta soldado Eso es Un androide es algo sintético Porque no es por el hombre Eso es JAAA Oh, no No Ese, casi matas a Brian Ese, te piensas de una escena tan buena Pero... Ese, mirá, ese Levanta la vista, hijo de puta Mirá, Juliabo Che, aquí se meten que pasan las peleas finales En estas arenas En serio Cuando tuviste que matar al depredador Te tenés bien jodida Obviamente No hay líquido Vamos, 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 asqueroso Como cabrón Como vas a hacer para verlo, Juli? Ah, como vas a hacer Buscando al ataque Acáñate vos Mi radar Si se reveló para verle como... Tengo, tengo mi radar Por allí Ehh, están los de español hijo de puta ¿Qué te dice? Por ahí Ah, te está... Ah, es que me quise estar... Te está ahí, está yendo ¡Fuck! Esta es mi tiempo en la vida ¡Uy! ¡Chair! ¡Chair! ¡Tiene escudo! Ah, está pegando el escudo Uy, como se descarga Bueno, entonces esto sería la esquina Acá le voy a dar el mazo Parece que ahí, parece que ya no se les genera tanto cada vez que le bajes el escudo, viste? Esperalo por ahí, esperalo en la esquina WTF, me estoy apuntando Bueno, tampoco le apreces una esquina entonces ¿Qué carajo? Estoy arriba ¡Wiii! Estoy arriba Iba a ser mucho daño si me pígalo Si, un poquito de daño No sé, yo automáticamente lo empujo al piso De un solo tiro, ¿no? Ay, pero este parece un humano especial que se necesitan los láser Corre, corre ¿Sabes que? ¿Sabes que quiero? Puta puto, ¿cuántas? Si me dejaste en la pelea final, antes del capítulo final, no me imaginé que me viene en el capítulo final Tampoco que trabajó tanto No me pegó todavía ¿Cómo me da miedo ese láser? ¿Cuántas puto? En la película me cagó un neto carajo ¿Por qué es de munición? ¿Pero no le sacan ni un carajo o no? No, mira, le quita el escudo Ah, tiene escudo Mira vos Este hijo de puta tiene la cuba Y mira vos tenés ningún choco de escudo Jaja ¿Por qué eres de élite? Vos sos un novato Y no puede disfrutar Jaja Oh, hijo de puta No es la última pelea que tengo que tener en el celular Ahí está, ahí está Mira lo que bajaste Mira lo que vienen que son Mira como le bajo unas cuantas balitas Yo voy a hablar A vos consigo un conto de cuatro horas te enteran con la cabeza Pero el otro que presumía eso fuerte y resistencia Ey, por favor, no Se lo caigan cuatro o cinco balitas Yo de un principio dije Que tenía fuerza y resistencia Y te dije ¿O no? Tenías fuerza y resistencia Que tenía fuerza y resistencia No dijiste eso ¿No? ¿No dijiste eso? Imagínese que tenías fuerza y resistencia Lo dijiste Es miedo que te caigan unas cuantas balas Mira, mira Ya está, ya está Los humanos Lo causan problemas Lo dije claramente Los humanos Le causan problemas ¿Qué más que lo haga, tío? Oh, puto, ¡toma! ¡Toma, perra! ¿Qué es así que va a parar, boludo? Tengo que hacer munición de metralleta ¿No se le recarga el escudo? Podemos tener mucha alería Yo recuerdo... El del juego anterior, sí Sí tenía el escudo Pero ninguno creo que sí Pero sí en la película... ¡Veta! ¡Vete! En el juego de LV Superador, de 2000 Sí, sí tenía el escudo Sí, ahorita para Está bueno, está bueno, pero lo podés matar, mira, es fácil Es fácil matar a los de uno Y a la ruina ni hablar ¡Ah, perra, perra! ¡Déjame recordar! No, perra, 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 déjame recordar algo Me entró corro como marica A ver, ¿cuánto le tomó el depredador siquiera puede hacerle el daño que yo le hice? ¿Cuánto le tomó alguien a hacerle este daño al depredador? A la Luka murió como 58 veces Yo tengo toda la barra de vida llena Yo tenía lag Yo también tengo lag Pero no, como tenés tan cerca Están en la misma computadora Y a mí me da más lag todavía No, te vas a tocar Mira Bueno, si te da lag Puto, ven acá Si, pero puto, se le puto disparate Se le cae el escudo Pero se le va bajando, viste Si, si, si Y de pegador no, ¿verdad? Todo dan bosta Me estoy cogiendo los dos Bueno, aunque acepto que la de pegador es una bosta Me acepto que la de pegador es una bosta Y bueno, lo de uno más no es Aceptable Lele, el este, el fuerte Vengo por ti, papi Vine por ti, Carlota Eso me hacía la puta raya ¿Eh? El puto de tu loco Ay, ay, ay Ay, ay, ay. Yo estoy seguro que la relena hay que tomar Y queda algo Nah ¿Cuánto fue el puto? ¡Sí, bien! ¡Si, en Sri. ¡Ah! Oh, brito el caca Mira, como va a hacer esto Mira el casco, creo Una cagada Seский ¡Rítimo el casco! ¡Querda! ¡Y, arajo! ¡Corre conmigo los cozos! ¡Puta! Ve que también hay una equipa de batallar. Bien. ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora! ¡Qué difícil de depredadores! ¡Qué! Se da miedo de muerto del desgollado. Sí, pero el miedo era más complicado que ustedes. El miedo era más complicado que el de ustedes. Y lo maté dos depredadores. Dos depredadores tuve que matar. ¿Cuántas veces morí con el depredador? Porque pegaste con un depredador. No era tan difícil como el que yo peleé. ¡No era tan difícil! ¡Tiene escudo! ¡Tiene escudo! ¡El mío tiene escudo! El miedo de élite. El miedo de élite es culiado. ¡No! ¡Es normal! ¿No viste que el casco era normal? Era el casco normal. ¿Y cómo quedaste? No, ese era el casco de élite. Se notaba que tenía pinchitos y tenía nombres. Cuando tienen nombres y grabados es de élite. ¡Satelo! ¡Tu culo de élite! Se me subieron algo de mi culo. ¿Por qué me parece que tenías que pelear con el alien? No estaban antes. ¡Cincuenta veces moriste! Porque pelear con dos depredadores y de élite, culiado. Yo no tuve que morir 50 veces para jugar más tarde. Porque una la tenías con el culo quieto, culiado. Y ahora le lanzaste puro desquitos. ¿Cómo mierda? A ver. ¿Cómo vamos con el despedador? Quizás ganarle mano a mano y ya te voy a querer. Y vos pegás con el mano a mano. Es que no me queda otra. Porque no tengo otra opción. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco el alien tampoco. Si, tenés la opción de atacar a distancia como hice yo. No. No puede lanzar mi cola así. Si. Vamos a ver cómo concluyó. Si así le ganas el despedador. Vamos a ver cómo concluyó este capítulo. Ah si le ganas el despedador con la cola. Ya empiezo a entender. Los xenomorfos poseen una conciencia de enjambre tan amplia, tan antigua. Tiene que ser que esa conciencia a un nivel determinado abarque todo su dominio. Te voy a entender la conciencia de que se quede en colmena. Ah. Cuidado de estos deberes. Detecto la señal de un marine cerca de aquí. Debes de ser tu amiga. Te van a matar. Los humanos. Te van a matar. Los humanos. Te van a matar a alguien. Y bueno el que mata a alguien está bien. Y ahora te van a matar. Ya te han matado una voz. Te maté yo siendo un despedador. Y ahora te van a matar el alien. Y ahora te van a matar a alguien. Toma. Toma. Ven putita. Ahora ve bro. Ya me mata. A esa puta. Y te veo a los humanos. A los putos depredadores. Y a la colmena. No, 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 no. Mata a los depredadores. Uno lo va a encontrar más. Cuando veas un depredador matalo. Uno lo va a ver. Mata a uno si lo veo. Era uno solo y ya lo mató. ¿Y si viene otro? No. Se lo ha encontrado. Y ese hogar es solamente para vos. No. Oh oh. Oh oh. Y algo. Se nota mira. El otro es que es uno de los que usan. ¡Dey, sí, sí! Un cuadro. ¡Dey, cuidado! De la puta madre de atrás. ¿Dere? El otro es tuyo. ¿Deliante? Yo me lo cargue. No, ese me pega hacia delante. Sin patas, sin patas y sin brazos, en la cara se lo tiene Llevo meses estudiando imágenes de xenomorfos, están por todos lados en estas ruinas Los creíamos extinguidos en este mundo, pero si han vuelto, quizá también hayan vuelto los cazadores Eso no tiene importancia, esto es lo que tienen que ser para el principio y no para esta altura, es obvio Sí, carajo Oh, he estudiado el... Debo matar a esto siempre Ah, no, este está muerto No Decía que lo xenomorfo, que hay ruinas por todos lados y que lo quedan extinto ¿Qué carajo? ¿Por qué resalta eso? No, no pasa Lo sé, pero Ah, me vas a coger a mí Ese está vivo Tarde Ay, de ser un bichito Ay, de ser un bebito No, ya se puede, ya se puede Vas a tener uno vos, xenomorfo Ahí se va a pagar ¿Cuál es este, capeta? Mira, están las caras tiradas Ahí hay uno Ya veo xenomorfinos Toma, puto Fue la cola Sí, le reventé la cabeza Sí, esa puta Se define con la cola Cállate con los discos, cállate, culiao Se define con la cola Vos con los discos Aguante el disco Aguante la cola Aguante la lanza, ¿no? Aguante la cola Y aguante el lanzador de plafa Aguante la cola Aguante la cola Aguante la cola, dijo Se quejá de mí porque yo tenía una cola Y así, porque tiene tres armas Aguante la cola, dijo Chao Falte, falte ¿Lo mataste dormido? ¿Lo agarraste? Sí, el pomo está dormido ¿Ahí queda el que no me concuerda? Ahí está Ya me parecía raro eso Tarde No, todo es la mala No, no, con la cola No, no, con la cola No, no, con la cola ¿Puedo pegar más? No, yo sí pegó con la mano Hace más daño Sí, sí ¿Puedo pegar con la mano? No, yo creo que te hace mal Faféate ese ¿Puedo hacer un culio que fafea al tema? ¿Qué dice el discito? Y golpeaba fuerte Yo te estaba diciendo que la cola hace mucho daño No, yo en ningún momento te dije que la cola pega más que la cola ¡Pega! Y se movía Ahí tengo uno Se movía hasta que le salió un bichito por el pecho Y ya se murió Si lo malo va a ser el bicho de todas formas Ese ya está evolucionado Es como si cambie del lugar Si, está uno ahí Si Si No, eso no brinda Si no brinda, no es una puta Pero acá había uno, ahí está Ahí está, ahí está la puta No se pueden matar acá No se puede Está atrás de la pared La puede ver porque está atrás de la pared No está en Granada No No, pero para mí, para mí que está atrás de la pared Si está atrás de la pared Entonces, anda Ahí está, se despertó una No, el secundario la mira Una mira Una me da salto ¿Viene otra? Si Ahí viene ¿Ahora? Te ayuda una banda La escena es la mía Viene, 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 viene te permite tener la escena Te permite tener la escena Viene 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 El área y el área es la única que puede ser la pared ¡Ohhh! Nunca voy a jugar este juego, culiado ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Forma natural! ¿De qué hablan? Y bueno pero... ¡Eh! 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 Cuenta con la tecnología No se puede ver, entente la pared Y los alien con el instinto Y los alien con el instinto Eso es, porque son alien ¡Ay tu también sos alien culiado! Esta bien es alien Yo soy alien Yo soy un marcianito Se lo mato Yo soy un marciano, vos sos un alien El alien es feo El primero no somos aliens, somos xenomorphos Cuando dice marciano, imagino como un enemigo verde Cuando viene marciano ¿Dónde el puto? Yo me dice un poco de diferencia de alien ¿No está ahí? Ninguno, son los otros pernos ¿Eso está ahí? Marciano que viene de Marte ¿Eso lo dice marciano? No, porque es marciano Pero Marte combina con Marteano No queda bien Marteano Estaba atrás de la pared y ya tenía que cubrir Pero mira, de la vuelta ¿Y eso no es? No, eso no es Mira, tenés que ir por ahí Estaba atrás de la pared Sí Era un fantasma Un xenofantasma Ahí lo vas a encontrar ¿Eso es allá? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo herediste? ¿Por qué sacaron la luna? Si me haces la boca Me encantaría Una chica Tiene que llevar la salva La salva Es el objetivo Cuidado y le dispara ¿Cómo diablos me has encontrado? Tequila Tequila ¿Te llamas así Tequila? Si Oh, no me re borrachero ¿No conocen la tira Tequila? Espera, hay una daña abajo Y creo que ya cago la chica Es tremorfo Ahí te va a dar un beso ¿Vale? Llegas a tiempo para meterme un tiro en la cabeza Ya hay tarde Espera Soldado Si me traes al a cabo Puede que consiga extraerle el parasito ¿Quién es esa? ¿Uno de los colonos? Soy una... Aliada Puedo ayudarte Me parece bien Si, está infectada ¿Y cómo piensan salvar? Extrae, extrae, ¿de dónde es el parasito? ¿Y quiénes trae el parasito? Uy, ¿dónde terminamos este puto episodio? ¿Y cómo lo destruí? ¿Y qué van a tomar una... Una pastillita? ¿Cómo le van a extraer? Un viva por uno Se le va a pasar por el pechito No, le van a ponerle posupciones estilo parasito Le va a sacar la viva Le va a sacar el viva por uno Le va a hacer una cesaje Le va a hacer una torta Le va a hacer una torta ¿Por qué? ¿Por qué tequila? Vamos, tequila, apurate Tengo una tequila A mí era dos por uno Tomo... Tomo mucha tequila ¿No conocen la tira tequila? No Agarra el nil Pone tira tequila ¿Sí? Todo hentai No, no, no ¿Cómo lo van a conocer? Tira tequila Me suena como tiraron una bebida ¿Vos lo conocés en el camino o no? ¿Qué cosa? Tira tequila ¿Qué cosa? Yo no quiero hacer la sal O sea, yo no quiero hacer una escopeta que dispara tequila, ¿no? Es una, es una, es una, es una, es una, es una de las minas Es una de las minas más buena que hay Es una de las minas más buena que hay Es un hombre que tiene Es bisexual Es suculenta Es asiática, es asiática Tiene un programa en, 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 en TV No sé Yo, 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 yo soy que va a Yonca Y entonces, corazón, es una mina que pega Tira tequila Tira tequila Tira tequila Tira tequila Tira tequila No sabemos cuándo podrá aguantarla, acabo Más que se que el pagas Tira fuerte ¿Cómo se la vodka? ¿Vale? ¡Apurate puta! ¡Oso! ¿No me pasa así de gracias? ¿Anda puta? Quiere que lo mire, loco Me encanta luego que ya tiene estos episodios Las horas que me tenias que estar realizando esto Ese alguien creia que me eliminé la cola ¿Te ocurrió ir a la cola? He situado una señal de objetivo en tu vida ¡Se fue la mierda! ¡Ahora! ¡No me quedo! ¡Ten que pelear con el alien! ¡Uuu! 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 ¡Vamos tequila! ¡Ay! ¡Me están matando todas mis madres! ¡Y seguramente somos! ¡Modositos! 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 ¡Ay! ¡Dijiste que hubiera ayudado! ¡Que no soy yo! ¡A mi se me hace! ¿Verdad? Que te maté a vos Yo No me maté a esa reina Porque después no se supo nada más de alguna otra reina Y lo bueno tenía que haber dicho y no dije ¡Y Brian! No peleas con una reina ¡Que serías vos! Subí arriba, ya está arriba Significa que yo te maté a vos Algo ha pasado en el laboratorio Laboratorio Los amorfos han tomado la estación del monorail ¡Aaah! La matriarca iba con ellos Tengo una de la reina Si la dejamos establecer una colmena Será un desastre Del alien William Ha perdido el control completamente William William fue el que liberó los aliens y dijo que hagan colmena El pelado es el que trajo los drogues de batalla Todo curva de William al final ¡Es un hijo de puta! ¡Oh! ¡Que nabrizigo! Tengo que subir arriba creo, ¿no? No, no Es que nabrizigo sea despedador y cagarlo mal a todos Agarra y sacarle la columna como todo No, parece que no No, parece que no No, no Espera, claro que tengo que desperdare la vida así ¿Cómo te creo, eh? Con la pula que me caí del pula ¡Vota puta! Aquí Aaaaaaaa ¿Aaa? ¡Pero también te ves que es el final del último capítulo! Esa entrada es para meterte adentro del lugar ese Cuando te pierdas te van a quedar abajo Señales Amo te, chile Uy, hija puta me p... Nah Mirá con la bicha Que vienen Prepárate puta Mirá la puta le fue para traer al alien ¿Cuántas? Esa buena zorra No puedo dar el último niño, me maté bien ¡El alien! Como esa porquería que maté a ti por debajo Dios te plaza Mano, mano Como me viste a mí peleó con los amigos ¿Y yo? ¿No te tendría que preguntar? ¿Viste como yo peleó con los amigos? Si Ah, no me viste a mi No, 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 no Puta madre Podés Y si ponés uno Ahí también te juro Porque cuando yo maté uno Depende la suerte No sé quién es el alien Ent verde o a muerto Porque le puede dejar el alien También está matado a un alien Pero tú no me disputas También está matado a un alien Así que Depende la suerte fusta madre No T way Oder Entre 20 Claro Es como A mí también Entre 20 pero entre uno y dos Uno yo puedo matarme Mira Mira, ve como reunión, me viene uno a uno nomás Y tenés un esperador desnudo Y si esperás con un esperador desnudo, sin arma y sin nada Y vos para matar, a lo bueno, tuviste que escondear Ay, calla, vos te viste que refugiarte, culiado Y si me veía y me disparaba No hice el puto que se refugiaba Si me veía y me disparaba Están las cámaras técnicas, así que no me falta Pero hay que tomar este que está viendo mucho, así que se ve grande En cambio, el señor se tuvo que esconder el tejido En la escuridad, solamente para matar A uno por uno, así que En él nos podías saltear si querían No podías hacerlo matarlo, pero a mi me gustaba matarme el SIGILO No, te iban a matar tarde No, me salteaban Te matan dentro de SIGILO, no me jodas No, no tanto Y mi bien se le genera Y mi bien se le genera Si, se le genera cada 50 años Y se pone a generar completo Oh, mirá, todavía no terminó Sigue con otro mission La última ¿Qué tenés que decir, Bryan? ¡SALO UNA BOLA DE PUTA! A vos te cojo en 5 segundos A vos te cogí en 2 minutos Se la aguanta más este, pero me lo cogí al toque Pero él se te mató Es como se dice, un dan nivel 1 Contra tu gran caballero nivel 50 Contra mi asia, full power, magia, full distancia, todo Con todo crash Algo así Algo así Tienes ganas el último capito Pero igual, eh, espera, él tiene un mal algo Jajaja Tienes ganas el último capito Ma vale, ma vale, ma vale ¡Ahí tenés! Nos despedimos hasta la siguiente parte de Ale Besos operadores ¡Chao, chao, adiós! ¡Chao! ¡Chao, chao! 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 Gracias.